Un gran partido, jugado ante poco menos de 4.000 espectadores hoy en San Carlos de Apoquimbo. El equipo de Naval se pone en ventaja al minuto y medio de juego con este estupendo cabezazo de Héctor Franchino, 1 a 6. Jugadores de Católica viajaron anoche para estar listos para este encuentro, después de la expedición limeña. Un foul bastante discutible a los 12 minutos, tiro libre sin barrera, y Eduardo Nazar, quien se iniciara en Católica, deja el marcador 2 a 0 para Naval, hoy por la tarde en la cancha de las Condes. Luego comienza la recuperación cruzada, porque a los 22 minutos, Jorge Coque Contreras comienza a ratificar su condición de excelente para este tipo de lanzamientos y bate al portero Ramírez de Naval para estrechar las cifras, 2 a 1. Una linda combinación de Universidad Católica, la liquida, en gran forma, con una zurda espléndida, Luis Pérez, quien jugó los dos partidos allá en Lima, y el marcador 2 a 2 al final del primer tiempo. Estamos en los 6 del segundo periodo, y Rodrigo Barrera aprovecha bien la situación, porque la jugada se transforma en penal, sanciona Imperatore Marconi, el árbitro del partido, y a los 6 del segundo tiempo, Luis Pérez repite, ahora mediante lanzamiento penal tradicional, para poner arriba a Católica 3 a 2. 14 minutos del segundo tiempo. El rápido contragolpe del equipo de Naval se transforma en otro tiro libre sin barrera. Patricio Toledo es el portero de Católica, batido por Nazar, segunda conquista del delantero del cuadro de Naval. El marcador queda 3 a 3, y a los 20 del segundo periodo, define, tras esta jugada, bien habilitado, Rodrigo Barrera, para el 4 a 3. Esparza es el que inicia, Barrera es el que liquida. Gana Católica con bonificación a Naval en San Carlos de Apoquín.